...que Venus Williams ya ha roto el servicio de su rival en bastantes ocasiones en los dos sets anteriores Y lo he tocado, 4-2 para él ...Kanza 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 ...Kana Tienen el revés a dos manos de la joven de 16 años, en la ciudad de Limbur, California La voleo bien. Vino el William. Vino el William. Volver a meterse en el partido, consiguiendo un break. ¿Qué hago esto? Iguales. El error de la joven jugadora francesa. Es joven, pero es de las más veteranas en este torneo. Ella, en 29 años, se está enfrentando a una jugadora 13 años, más joven que ella. En Galicia. Iguales. Va a cambiar de raqueta. No salí de si has. Se ha debido descensar algo el cordaje. Están esperando a que el recoger pelotas coloque bien la bolsa, no se caiga. Por el exceso deseo de Tona Butler, el juego puede reanudarse. La ventaja para William. Se fue. La derecha de Toseat. El público protesta. La norteamericana, pero puede acortar distancias la norteamericana. Y ven como señala. Inmediatamente, con su dedo, el bote de la bola. ¡Vamos! 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 Pues ex. Juego para William. Todavía ventaja para Toseat. 4 a 3 en este tercer. Y definitivo 6. ¡Vamos! De nuevo con todos ustedes, sirve Venus Williams en este final de partido, ya que estamos en el tercer set. De momento 4 a 3 para Toseat. Pero puede, si mantiene su servicio, igualar este partido. La joven promesa del tenis norteamericano. ¡Vimos! ¡Vimos el Guillermo! ¡Vimos! ¡Vimos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Demotones! ¡Nada, 30! ¡Peligro para la francesa! 15, 30. 15, 30. Peligro para las aspiraciones de pasar a la tercera ronda de la francesa Nathalie Touzias. Se fue ahí un resto que pretendía ganador la norteamericana. Se le fue fuera por poco. Iguales. Perdón, 30, 40. Tenía dos bolas de break. Williams, todavía el peligro pues. Para la francesa. Se ha cambiado. Qué bien, ahora con ese tercer punto de saque directo del partido para... Nathalie Touzias. Nathalie Touzias. El público que le aplaude. Ahí está el grito de alegría. Nathalie Touzias. Nathalie Touzias. 5-4 para ella. Volvemos en unos instantes. Al servicio, Venus Williams. Con 4-5 en este definitivo set. Debe mantener su servicio. Si no quiere verse apeada del torneo. Nathalie Touzias. 6-5. 1-2. 3-4. 4-5. 2-3. 1-3. 3-4. 1-3. ¡Suscríbete! 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 Pues doble falta, ¿en qué momento? Porque es la decimosegunda doble falta, es 30 iguales Pues ahí está, 30-40, bola de partido para Natalito, o sea Oblegamos dos horas y trece minutos de partido en esta pista central de Roland Garros Gritos de ánimo para la francesa desde las gradas Vamos a ver qué tal sirve Venus Williams El resto directamente a la cinta de la red, iguales ¿Qué onda? ¡Ven! 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 Williams, bola de 5 igual es salvado ya una bola de partido nervios deben ser muchos que golpe un passing cruzado realmente precioso de Venus Williams vamos a ver de nuevo revés a dos manos superando en esta tímida subida a la red de Natalito o sea 5 iguales aquí no está nada decidido hay que luchar hasta el último punto y la presión cada vez mayor sobre la jugadora que sirve en este caso Natalito o sea con 5 juegos iguales en el tercer y definitivo José ¡Gracias! 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 Pues 40-15 Ya saben que Teorías femeninas Fueron los partidos La mejor de 3 sets Sin tiebreak en el tercero Sin el primero Sin el segundo Pero habrá que ganar Por diferencia de dos En el tercero Juego para Natalito O sea 6 a 5 Nosotros hacemos una prepa O si volvemos a este partido En unos instantes Back live to the French Open With Peugeot Official partner De nuevo con todos ustedes En esta pista central Sirve Williams Con 5 a 6 Debe mantener Mi servicio En este juego del tercero Si no quiere perder el partido Buena idea La de Dos y a 0 Se fue por Unos 30 centímetros Esa pola 15 nada Con el primer servicio 30 nada Con el primer servicio Gracias. 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 Bola de partido para Natalito Ciudad. Y se quedó en la red. Iguales. 40. Le llegó con el marco de la raqueta. Taja para Williams. Volan de 6 iguales. Es verdad que hace bastante viento de molestar a la jugadora en el momento de esta taja. Espectaculares las gafas. La protección de los jueces de la red. Iguales ya había sido dudoso el segundo servicio de Venus Williams. Aplausos. S'il vous plait, les joueurs sont prêts. Un peu de silence, s'il vous plait. Aplausos. 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 Buscando al revés de Venus Williams. De nuevo. bola de partido para Tosia pues ahí está doble falta la decimotercera de Venus Williams y al final Natalito o sea que se imponen tres mangas